Impulsado por su manager a participar en un concurso de monólogos, el antioqueño Conrado Osorio decidió desempolvar los guiones que escribió y experimentar en casa con su vestuario y su talento. El poder para la humanidad. Dije vamos a escribir, vamos a producir, vamos a dirigir y vamos a editar, que tuve que aprender porque realmente de forma profesional no lo sabía. El primero se llamó Después de la Tempestad, después vinieron La Justicia, Cogea y Al Final del Camino. Ahora unidos hacen parte de una serie de cortometrajes titulados Segunda Oportunidad, disponible en redes sociales. La idea es hacer una serie de 10 episodios y que cada uno saque sus conclusiones, no es como dejar ese mensaje de que puede pasar después de este proceso pandémico que estamos viviendo y de dificultades. Cada sábado publica un nuevo capítulo en internet y ahora planea enviarlos a festivales internacionales de cine.